Y continuamos con información de interés nacional y ya se lo anunciaba, es probable que la próxima semana finalice la canícula y regrese la lluvia a territorio nacional. ¿Cuáles serían los sectores más afectados? Vamos a conocer a continuación cuáles serán las condiciones climáticas entonces para la próxima semana. Expertos climáticos señalan que para esta semana se prevé el incremento de lluvias en gran parte del territorio nacional, propios de la época de invierno, por lo que recomiendan a la población tomar sus precauciones, situación que estaría cambiando a partir del jueves. Tenemos a partir del día lunes el paso de una onda del este, como por la tarde y noche, la cual nos va a generar algunas lluvias dispersas, principalmente en las regiones del norte, al centro país. Para el día martes los mismos remanentes de humedad y el ingreso de humedad del océano pacífico van a favorecer lluvias con actividad eléctrica, principalmente por la tarde y noche, en regiones del sur hacia el centro. Sin embargo, a partir del día miércoles y jueves las lluvias van a incrementar en el territorio nacional, pudiéndose presentar en la mayor parte del país a partir del día jueves, lluvias con actividad eléctrica. Tendremos mayor ingreso de humedad tanto del océano pacífico como del mar caribe, lo cual favorece estas condiciones. El viento va a estar predominando ya con dirección del sur ligero por la tarde. En el tema del viento, la entrevistada señala que este comenzará a disminuir en las próximas horas.